Bienvenidos a todos, después otra partida más, esta vez nos mandaron a Top Boys, no se puede, no se puede, pedí soporte y me dijeron que no, bueno, está bien, no importa. Este, me tocó contra una Camille Top, o sea, ya sabemos que, o sea, la mayoría que ven mis videos ve también mis directos en Facebook, así que sabemos que Camille, donde saca tres ítems, empieza a escalar muchísimo, y aparte es inmatable, porque encima lo peor de todo que los ítems, dicen que los que sacan seguramente se va a sacar el cercenador divino, o la trinidad va a escalar mucho sus escudos, y va a ser muy asqueroso matarla realmente, así que no tengo nada con que matarla, lo único que tengo que hacer es jugar a frisear nomás, o sea, jugar muy pasivo y escalar con mucha vida, y después ayudar las otras líneas con la ulti y con un TP salvaje, así que nada, bueno, aparte es mine, tiene la maestría de comprar, o sea, las estadísticas, perdón, así que, no sé, realmente debe saber usar su champi y yo no, pero bueno, creo que se fue a fecal el Ekarim, ah no, y bueno, Ekarim contra pantalón, bueno, Ekarim sabemos que es bastante de Lady, pega muchísimo, así que no sé, le doy más fe ahora al Ekarim, pero no sé, el pantalón también tiene sus cosas, y bueno, Víctor contra Velko, me gustan ambos, pero Velko da más utilidad que Víctor, porque Víctor se tiene que acercar a las personas, entonces Velko te tira las cositas de Chini y aún así te puede matar, y bueno, Vayne contra G, me gusta más la Vayne por el tema de Lady, y aparte pues se hace invisible, y bueno, y Alistar contra Neko, bueno, si el Alistar es vivo y empieza a rotar, es mucho mejor que Neko, pero bueno, tenemos lindo equipo, o sea, yo y el Ekarim somos de front, y bueno, y ellos tienen a Camille al pantalón, y Alistar sobre todo, pero bueno, veremos nomás, y a jugar a farmear, que otra cosa no podemos hacer, así que no sé si empezar con la Bledeo o con la Q, porque seguramente va a empezar con la E, si empieza con la E, la Camille no le puedo hacer nada, así que nada, es jugar pasivo y nada más, así que veremos, a ver qué onda. Empezó con la Q, mejor. Esa te la vas a comer. Así que nada, seguramente me van a campear top, porque saben que soy autofill y no tengo match contra Camille, aparte saben que Camille es más fuerte que yo. Nada, si le juego así, cada tanto le pego un básico y le voy a ganar por lejos, o sea, no se va a poder tirar. Es jugar el pasivo nomás, contra Camille. Aparte ya ahora debe tener la E, se va a poner la E cada vez que yo caste la Q. No sé si empezó por el, por el este, ¿cómo se llama? Por el, por el blue. Oh, no, exacto, no le di. Seguramente esté viniendo el pantalón. Sabes que se tienen que ir para atrás cuando estoy casteando eso. Bueno, genial, o sea, pude farmear todos los minions. Bueno, casi todos. Ah, nunca me sentí tan coreano en mi vida. Farmé las tres oleadas. Me siento tan coreano. La Camille realmente la tiene, o sea, perdió una oleada la Camille, yo no. Es más, podría intentar ir a ayudar al, al Ecarim, porque yo tengo cover. Sí, creo que debería ir. Pasa que no quiero perder muchos minions también. Sí, creo que está, sí, creo que voy a ir, voy a ir realmente. Aparte viene Camille atrás mío. Esto va a salir mal, ¿no? Lo siguiente, aparte Victor no está acá. Se va a morir, lamentablemente. No hay nada que hacerle. F. Ah, encima se llevó la kill, encima para peor se llevó el blue. Pero bueno, gastaron recursos, o sea, gastaron flash. Los dos gastaron flash. Todos, básicamente, gastaron flash. Lo malo es que me perjudicó la línea totalmente, porque eso, recordemos que una kill son 15 minions y eso me cagó más todavía la línea. Ah, ahora va a poder spamear libremente. Espero que venga el Ecarim, así recupera su blue. Sí, el blue es lo que necesitaba para empezar a pokearme. Creo que lo pierdo. Ah, no, 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 perdí, mira. Me voy a empezar a enfulear la... No tiene flash, ¿eh? No tiene flash. Uy, se quedó bugueado esto. Creo que se muere el Victor. No puedo ir realmente. Creo que va a venir Camille, más a la 13-14, que se va a poner acá contra acá y cuando yo pushé... Ah, no, se fue a la línea. O sea, se fue a medio. Mejor así yo le puedo pushar. Le voy a pushar a Harry, le voy a mandar la línea contra la torre, aparte porque no hay canon. Y va a perder muchísimos minions. Pero si saca kill, bueno, es worth. Si no muere nadie, es super worth, básicamente. Uy, que bien le bailó, bien sabroso. Se llevó una asistencia, no creo que se lleve más kills. Mejor, ahí está. Y creo que me voy a ir porque se va a pushar a mi lado. Se va a morir, lamentablemente. Que pena, men. Va a tirar TP y me va a matar, eh. Me voy a ir. Va a tirar TP, básicamente, ahí está. Y dejar ese me voy a ir. Tendría que haber sido pushando. Encima se llevó dos asistencias, se llevó. Bueno. Hubiera sido peor que se llevara dos kills. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Esta gastó TP, así que yo... A ver, podría haber utilizado la ulti y me hubiera borrado el TP. Creo que sí, era la mejor opción haber usado ulti. Muy buena entrada ese le hice ahí. ¡Oh, fuck! Perdí muchos minions. Creo que no lo maté. No, F. Falta que venga acá el Pantheon. Falta que venga aquí nomás y... Y me pueden llegar a matar los dos. No sé, le voy a estar pingueando. Porque se hizo el dragón y no sé si fue... Sí, seguramente va... El Ecarim va a agarrar el scrap. Y aparte, Bot no va a ir. Va a venir para top el pantalón. Así que nada, es jugar pasivo. Aparte me está friseando porque sabe que va a venir el pantalón. Debe estar por los pajar. Aparte va a venir por su retel. Viste, ahí está. Aparte es nivel 5. Sí, deja que pulle. Eso se va a pullear a mi favor. Así que tarde o temprano se va a pullear. No tengo que hacer nada. Se va a pullear a mi favor. Yo creo que acá tiene un visual. Dale, acá en este tribuyo. No le gano, lamentablemente. Me hace ese jueguito y yo no le puedo hacer nada. Básicamente dice... Es más, se va a volver a tirar. Es cuestión de esperar nomás. Aparte el pantalón se debe estar haciendo el red. Porque en bot está todo guardadísimo y no tiene nada que sacar en bot. La Camille me está pulleando porque sabe que el pantalón se debe estar... Quiere intentar hacer el heraldo por eso. Me está soñando así de esa manera. Ahí está, qué buen como se comió ahí. Y es de 10. Noxsus no soporta a los cobardes. El pantalón debe estar cerca. Voy a ver si puedo rotar con la ulti a bot. O podríamos hacer el heraldo realmente. Lo podemos hacer. Tenemos la prioridad de top. Y aparte la Camille no tiene nada. No tiene vida. No tiene nada. Yo sí. Lo podemos hacer. Mejor antes que no hacer nada. Aparte porque se volvió la Camille. Había que aprovechar ese error. Uy, qué quería ese pantalón. Uy. Uy, qué sad. No tengo maná. Pero sigo vivo. Oh, qué sad. Se fue justo con la ulti, bro. F. Pero bueno, pueden tirar medio realmente con el heraldo. Ahora me voy a sacar el otro Elite Encore realmente que necesitó. Qué lástima que no tenía... Uy, me compré dos veces la misma cosa. Qué lástima que no tenía la... ¿Cómo se llama esto? La... La ulti. No tenía maná. Si no, lo podría haber matado. Lo hubiera hecho mucho daño. Pero bueno, ya está. Ahora tengo ulti. Ahora voy a llegar a la línea en dos segundos. Realmente sí va a valer la pena gastar ulti acá. A ver, le da miedo y la Camille se va a ir para atrás. Ya tengo todo lo necesario para pelear a la Camille. Camille es muy débil al principio. Hasta que no tenga dos o tres itas no va a hacer nada. Se va a ir a medio, eso sí. Creo que está en medio. Sí. Lo bueno es que se sigue sacando asistencia. Quiero dejarle esa wey bajo torre. Quiero que se le reseté. No le quiero pegar. Aparte... Ah, el pantalón está ahí por bot. Listo. Entonces sí puedo presionar. En uno de uno le gano a la Camille. Tengo todo... Todo para contrarrestarlo. O sea, tengo la vestimenta y tengo la capa de Bami. O sea, no me va a hacer nada. Me va a pegar mucho, sí. Lo que pasa es que son trajes cortos los que me va a hacer Camille. ¿Cuánto le está yendo por bot, eh? Si tira el gancho es trolear. Si tira el gancho y no tiene nada... Oh, qué lástima que me oyó esa. Ah, está bien que corra nomás. Le conviene. Le conviene que corra. Aparte, este dragón me viene de 10. Genial, me voy a ir para atrás nomás. Que se tanquee los minions si quiere. Oh, fuck. Está acá el este. ¿Qué hacía este tipo acá, boludo? Decía que tenía flash. Qué lástima, si no tiraba a ulti me escapaba igual. Pero bueno, agradezco que la botlane está trolleando. Voy a seguir presionando, top. Esta se habrá vuelto a base. Voy a volver. De última uso la ulti también igual. De la misma forma. Aunque podría tirarla para medio, ¿no? Ya que él me hizo lo mismo. ¿Qué tienen? A ver, tienen puro stun realmente. Creo que las botas de mercurio me van a servir bastante en esta partida. Tengo TP, mejor lo guardo. Se va a morir ese tipo. Se quedó re muerto. Pobre tipo. Podría intentar tirar la ulti. Ah, tiene el cercenador divino. Mira vos, va a jugar más defensivamente. Porque hay otras Camille que se sacan el Estera, la Trinidad y danza la muerte. Y con eso tanquean muchísimo. Son imbajables. Oh, Camille trolleaste. No sé si tanto. ¿Cómo se escapó de ahí? No sé cómo. Pero bueno, mejor que haya corrido. Tiró la E y el flash y después con la E. Se escapó. Está bien, mejor. Me ganaba los 3. Esa cosa está muy rota, el cercenador divino. Bueno, voy a ir a base. Sé que no me tengo que ir a base a cada rato. Pero bueno, me obligan a irme a base. Aparte la Camille, el próximo trae me gana. Uno de uno me gana. Si viene de vuelta lo podemos volver a matar. Creo que va a venir el pantalón. Porque el velcro está en boto. O sea que el pantalón va a venir a despullar acá arriba. Ahí está la emoción de la matanza. Pidras, crofas, huesos, rotos. Voy a pullar este y me voy a ir. A ver, si se arma el tole tole en bot, yo tiro TP. Yo creo que Camille también lo tiene. No me voy a llevar nada, en serio. No voy a llevar nada, really, Ben. Ok, no me voy a llevar nada. Bueno, me llevo unos minions. Está bien, le voy a poner. Y así nomás. Está bien, la Nico está bien. Potente, eh. Nico soporte 2.0. Le estoy ganando en pharma a la Camille. Bueno, igual, o sea, por 15 minions le estoy ganando. Porque recordemos que una kill son... Bueno, ni tanto. Una kill son 15 minions, así que... Qué molesta ese escudo. Mira lo que me saca, qué asco. La kill del principio realmente me cagó la línea. Pero bueno, a ver. Mientras que esta no se siga yendo, la verdad a mí me conviene. Que se quede en línea. Le voy a terminar pullando mucho más que ella. A mí. Hice para atrás la mejor opción. Porque me va a ganar. Sí, sí, sí. Sí, me gana, ¿no? Me gana por amplia ventaja. Podríamos ser el heraldo. Podríamos intentar sacarlo. Aparte va ahí ni mirar hasta dónde está. Está la cocina de ahí. Deberían empezar a ayudarme a hacer el heraldo. Podríamos tomar el heraldo. Yo me lo quedo. Y donde se vaya la Camille yo le tiro todo el rancho. Con mi ulti encima. Aparte los bots se podrían estar haciendo el dragón. Aprovechando la amplia ventaja que tienen. Pero agarre él. Así yo me quedo. La Camille está en bot, ¿eh? Qué lástima que no lo agarre yo. Si no le tiraba todo top. Se murió la Neko. Debería haber ido con la ulti. Mala de parte mía. Calor y furia. Mueve y cállame. Uy, muy mala la verdad. No, no tienes mana, Victor. No, no lo intentes. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo intentan realmente? Tiro TP, en serio. El Belko fue el que tiró TP. Bueno, mejor. Un TP menos. Mi ulti ya la voy a tener cada minuto. Así que está bien. Ya tengo lo que necesito. ¿Cuántas batallas he ganado? Podría seguir top realmente. Qué mal que se buildió ese Alistar, la verdad. Contra una Neko encima. Ahí viene Camille. Se va a hacer los goles. Sí, se va a hacer el Esterac. Se va a armar la Hidra Titánica con el Esterac después. Para escalarla muchísimo más. Yo tendría que hacerme lo mismo igual. Comprarme la Hidra. Y creo que lo voy a hacer. A ver si puedo tirar una ulti desde acá. No sé si valga la pena realmente lo que hicieron ahí. Creo que no vale nada la pena. Aparte va a venir el este. La Camille. Ya está, estamos jugadísimos. Ok. No sé qué hice ahí realmente. Está acá la Camille. O sea, está por acá. Bueno. Está bien. Mi asistencia. Está bien. Ya estoy acostumbrado igual. Ya estoy acostumbrado a no llevarme nada. Y ya tiré Flash para el Horto. O sea, lo tiré muy mal. Pero bueno. Se llevó la racha al Neko. Así que aparte está recontrafideísimo. Hay gente que juega más agresivo al Sion. O sea, se arma la... ¿Cómo se llama este? La agarre no sé qué. Y yo no sé jugarlo así así. Perdón. Como no estoy acostumbrado. Lo va a tirar por todos. Está bien. Yo soy muy tanque para ellos realmente. Me gustaría que venga la Vayne y no se ponga a romper un Ward. Vayne. Ah, salió muy herida la Vayne. Y bueno. Vayne no sé qué hizo. Prefirió pegarle un Ward. No sé. Por lo que vi le estaba pegando un Ward realmente. Ahí viene Gozu. Espera, espera. Ahí viene Gozu. Miren Gozu. Muy bien. Gozu. Aplauso por esa Vayne, boludo. No vino en toda la TF, pero vino a morir, boludo. Muy bien, Vayne. Muy bien. Muy bien, chicos. 10 de 10. GL. Puedo tirar TP y tirar ulti ahí. Voy a sacar daño. Así tiro la ulti fuerte. ¡No! ¡Me detendrá! ¡Pera! Oh, what the fuck? What? Se quedó re buggeado. Lo podía haber matado. Hizo que estaba apretando la Q. What the fuck este juego, boludo. Me había stuneado. O sea, creo que me había levantado el heraldo y no había salido la animación de cortar la Q. Increíble este juego. Me podía haber llevado dos personas fácil. Maten a los fuertes y aplasten a los débiles. Muy bien, Riot. Me podría haber llevado fácil dos. Pero bueno. Está bien. No tengo ulti. No sé. Y Vine está muy regalada ahí. Muy sola está. Es como respirar. ¿Y este salvaje ultiándome a mí nomás? ¡Cagaste! ¡Cagaste! Bueno, cagué yo. Bueno, me voy por acá. Realmente estoy jugadísimo. Muy jugado estaba. Te vas a morir. Está bien. Estaba jugadísimo. Aparte, qué osado el Velco ultiarme a quemarropa, la verdad. Qué trisgar de ese tipo. ¡Ay, qué bien! El Alistar, qué bien que la hizo. Este tipo sí que le salió bien. No como a mí. Le hizo muy bien el Alistar. XD. La hizo muy bien. Esa quería hacer yo, boludo. Con... Con este. Tienes que usar el coso ahí. Muy bien. No sé si es buena idea, ¿eh? No sé si es buena idea seguir peleando después de una... De una TF y encima de un dragón. Voy para top. Ahora la... Lo que se está haciendo la Camille va a estaquear... Va a ser la... La Hidra... La Hidra, ya la hizo. La... Lo que va a hacer el Esterac. Se lo va a hacer. Y ahí sí no la vamos a poder matar más. Creo que puedo llegar e ir con una ulti. Sí puedo. Voy. Yendo. Uy. Me pasé de largo. Me pasé de largo. Terrible sesión. Le iba a agarrar al Shin. Le iba a desinstalar el jugo con ese choque. No. No, la van a agarrar a la esta. Aparte Neco es un flancito. No aguanta tanto. Bueno, está bien. Soy un tanque realmente. Básicamente no es difícil que me maten. Muy buena. Muy buena esa ulti. Muy buena la verdad. Genial. Good job. Tanqueé todo lo intanqueable. Podría tanquearme la torre realmente. Sí, puedo. Si la vaina le dejare pegar a los minions. Nico tiene que estar con nosotros. Si no. Bueno. Creo que la terminamos acá. Sí, porque tiro la ulti y me puedo mandar entre medio de las dos torres. En este caso le rey y le pegue a una. Hay gente que sabe y le pega a las dos. No sé cómo lo hacen. No, se murió ese men. No, déjalo nomás. Voy a vaquear lo más rápido posible. Así puedo tirar TP y les doy miedo. Creo que voy para top. Sí, voy para top. Vamos para top así. Oh, pero creo que podemos hacer el Baron. Y de ahí para top y finiquitar ahí. Ya tiramos una torre. No necesitamos mucho más. Creo que voy a ir a medio porque se van a pushar mucho porque vienen los super minions. Bueno, está bien. Cómo lanzar la fruta y miel nivel yo. Un profesional se destaca por su precisión. Fuego entre mis venas. Qué predecible. No eres nada. La victoria se empapa en sangre. What the fuck el Belkos, boludo. Salió con la animación rebullada cuando cortó el back. Uy, ese tole tole que se está armando tan intenso. Podría iniciar realmente, pero el lecari no tiene HP, no tiene nada. Deberíamos ir para atrás si era. Está el dragón este. Importante. ¿Quién sacrificar el dragón por Baron? No sé si valga la pena. Sí, creo que es hora de irnos para atrás. Aparte se van a morir. ¿Qué buggea? Mira, what the fuck, qué buggea quedó eso. Podríamos ganarla. Es más, yo me voy a tanquear todo. Básicamente hasta la torre me voy a tanquear del nexo. Sí, sí, no me importa nada. Yo le voy a pegar solo y exclusivamente a la torre. No me importa si me lo soy otro más. Te hago TP para ir. Backearía y iría a resetear. Tengo TP. No me puedo comprar nada. Me mando, eh. No me importa nada. Me mando, eh. Go, 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 go. Aguanta el paco, vieja. No me importa nada. No tengo que hacer nada prácticamente. Tengo que marchar para adelante y ir a... Y ese TP tan intenso. Yo ahora me mando, yo ahora me mando. Quédese tranquilo, ahora me mando. Muy buena. Word. La verdad que fue bastante interesante en top. O sea, no me mató ni una sola vez la Camila en top. Pero bueno, gracias a Dios me tocó una botlane como Dios manda. Y me carrearon. Y un jungla, obviamente, como Dios manda. Va, un equipo completo. Yo no hice nada. Solamente hice mantener la línea y nada más. Le voy a dar honor al soporte porque hizo mucho. Bueno. Platino 3, 95 PL quedamos. Está bien. Está bien. Creo... Voy a ver si puedo seguir grabando más partidas. Ya terminamos. 5 de 5. Está bien. Word. Así que nada, chicos. Ah, estas son las... Bueno, después les voy a decir las runas. A ver, les voy a mostrar las runas. A ver. Básicamente usé las runas. A ver. Usé estas. Fue agarre perpetuo. No es mucho. Pero aparte, esta cosa te gelea. O sea, cada golpe te gelea y aparte te da vida permanente. Ponerle. Le das un básico a alguien, ponle. Tenés 100 de vida y te faltan 200, no sé. Y te da... Ponerle 50 de vida por cada golpe que das. Y bueno, el golpe porque solamente... Aparte te da un daño extra la W con esto. Cada vez que vos tenés un escudo, pegás un porcentaje más de tu vida máxima con el... Con el escudo. Y bueno, y básicamente el revitalizar por el poder del escudo que te da al principio. Y bueno, compras futura para comprar, o sea, más ítem, más rápido. Y bueno, y el tónico temporal sirve para las pociones al principio para que tenga un porcentaje más de... De pociones. Así que nada, bueno. Me retiro, boys. Voy a ver si puedo jugar otra partida. Así que nos vemos en la siguiente partida.